El Capitán, Guardia Nacional, Activo, Juan Carlos Caguaripano Estuvo convencido de mi deber como humilde venezolano y como el más sencillo de los Guardias Nacionales. Un Guardia Nacional que ama a este pueblo y que le duele, como a la mayoría de los nuestros, el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos. Porque nosotros, los militares y civiles de este país, somos definitivamente iguales. Y como iguales estamos siendo testigos de una cadena de eventos sociales, económicos y políticos que día a día trastornan la vida y la armonía de todos los venezolanos. Que empobrecen cruelmente al ciudadano común. Y que agudizan un odio fraticida entre los hijos de una misma patria, que hoy se matan unos contra otros. Esa no es la naturaleza de los hombres y mujeres de este país. Por el contrario, nosotros somos personas solidarias, brazos abiertos, sin discriminaciones, sin xenofobias de ningún tipo. Pero el desgobierno y sus amigos políticos de los últimos tiempos, han alimentado la intolerancia entre nosotros mismos. Y mientras tanto, muchos seguimos como pasivos espectadores del desastre. Compañeros, civiles, militares y policías mueren a diario. Además de las torturas y humillaciones que han sufrido nuestros jóvenes estudiantes. Y ahora también nuestros compañeros de armas, militares, que son víctimas del secuestro y la tortura por parte del gobierno. Y nosotros, la mayoría de la Fuerza Armada, no debemos y ni somos indiferentes como ese pequeño grupo de oficiales y militares que por temor a perder sus comodidades y beneficios, caminan rodilla en tierra bajo el yugo castrocomunista que hoy ejerce funciones de gobierno en este país. Hay suficientes razones para romper el silencio, para reunirse como lo vienen haciendo nuestros compañeros de armas, para buscar soluciones constitucionales de cara a la verdad, para exigir la renuncia de un presidente y de cualquier autoridad que viole la Constitución, para exigir la liberación de presos políticos. Pero si esto no lo hacen nuestros altos mandos, alguien tiene que hacerlo. Y hoy me tocó a mí, desde la clandestinidad, señores generales, reflexionen, pidan perdón. Estamos a tiempo de salvar un país y una institución. Mañana pueden ser ustedes mismos las víctimas de este odio, sus familiares, sus esposas, sus hijos. Oigan a ese pueblo que también son venezolanos y que también son nuestra razón de ser. No un partido político. No podemos seguir siendo el brazo armado de un partido político. Hay sobradas razones, legales y constitucionales, para intervenir. La ocupación, intromisión y violación de la soberanía nacional por parte de agentes cubanos y grupos narcoterroristas extranjeros en todos los ámbitos de la administración pública y militar. Esto no es una mentira. La conformación vergonzosa de frentes civiles armados de guerrilla urbana y rural en todo el territorio nacional, dispuestos a masacrar en defensa de un grupo político bajo la protección de autoridades legítimas, como hemos visto nuestros guardias nacionales, muchos de ellos cumpliendo órdenes abusivas y arbitrarias, protegiendo a colectivos y a grupos armados. Cosa que no debemos tolerar, venga de donde venga. La destrucción sistemática de la identidad militar, de su naturaleza constitucional, del profesionalismo, imitando un modelo castrocomunista al servicio de un partido, la imposición de lemas políticos y la veneración obligada a un ser humano, a quien elevan hoy en día a la categoría de supremo, y respetando incluso la memoria de ese ser humano, y respetando también el sentimiento de aquellos que en un momento lo siguieron, de corazón, y que todavía lo siguen. El secuestro y manipulación descarada del poder electoral, del poder judicial y del ministerio público y de todas las instituciones. La destrucción de nuestra economía, de nuestro signo monetario, de la inversión, cercenando el derecho al joven y a la familia, a las más elementales oportunidades de surgir, de emprender o desarrollarse social y financieramente. Jefes militares aplaudiendo la represión brutal y aberrante por parte de algunos efectivos hacia los manifestantes y estudiantes, violando sus derechos humanos, humillándolos, y promoviendo el odio y el rencor hasta el punto que hoy por hoy tenemos que recoger de las calles, no solamente a esos estudiantes, también tenemos que recoger a nuestros compañeros, oficiales, guardias, que mueren en estos conflictos. Y es un conflicto que poco a poco se va convirtiendo delante de nosotros en una guerra civil. Es que acaso estos no son motivos suficientes para que los hombres de uniforme también rompamos el silencio y para que hagamos como esto un llamado a la reflexión. No se trata de golpes de Estado, porque el golpe lo viene dando el desgobierno al estómago de los venezolanos, a nuestra moneda, a los derechos humanos, a la Constitución. Se trata de soluciones sinceras y oportunas. El venezolano común no anhela otra cosa que la reconciliación nacional. Y sobre esa base no hay uno, ni dos, ni tres grupos de militares buscando salidas y soluciones. No. Son muchos los que se sienten indignados y que desean una salida. Y en base a eso estamos trabajando y seguiremos trabajando pese a la persecución. A ustedes, compañeros de armas, a ustedes que están en los cuarteles, pueblo en uniforme, hermanos del Ejército, de la Marina, de nuestros gloriosos aviadores, y en especial a ustedes, compañeros, hermanos guardias nacionales, que hemos pasado calamidades en zonas inhóspitas, que hemos compartido miedos, necesidades, injusticias, discriminación. Ustedes, guardias que han sido discriminados lejos de sus seres queridos, pasando penuria, a ustedes, que reciben el insulto y desprecio de multitudes que no entienden que detrás de ese escudo, y detrás de ese casco, y detrás de su uniforme, generalmente, hay un venezolano mal remunerado, que vive y sufre lo que sufre el más humilde de los ciudadanos, y que en nada tiene culpa de los desaciertos de este régimen incapaz. Compañeros, abran los ojos, este régimen nos dio alas para volar muy alto, con el único propósito de vernos caer más fuerte. Ya nos sacaron del corazón del pueblo venezolano, y después nos sacarán de la Constitución y de las leyes de una república, que de continuar actuando como lo estamos haciendo, no dudará en darnos la espalda. Compañeros, seamos de nuevo esos centinelas de la patria, seamos esos embajadores del orden, y los soldados de la ley que una vez fuimos. El futuro de este país, y de nuestra institución, Guardia Nacional específicamente, está hoy en nuestras manos. Entendamos de una vez para siempre que el verdadero soldado no solo lleva un fusil en sus manos. El verdadero soldado también lleva ideas, lleva alegrías, lleva tristeza, lleva angustias en su cabeza. Pero lo más importante y lo más sagrado es que el verdadero soldado lleva en su corazón el amor por su país, por su patria, por su familia. Lleva el amor por el prójimo, sin distinción alguna, porque no distingue. Compañero, si no estamos en capacidad de entender esto, entonces, delastrémonos de nuestras insignias, despojémonos de nuestro uniforme y sigamos transitando el camino de la vergüenza para que seamos recordados como una generación de oportunistas y cobardes. no sea señores generales, señores oficiales, señores guardias nacionales, señores soldados, militares, no sea que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos nos condenen por habernos quedado de brazos cruzados, por haber sido indiferentes, viendo como nuestra gente y nuestro pueblo agonizaba en nuestras propias manos. Defendamos nuestro derecho y el derecho de todos a tener un futuro mejor. Pero siempre atentos, siempre atentos a no ser marionetas ni de gobernantes, ni de autoridades, ni de algunos dirigentes políticos que aparentan adversar al gobierno cuando en realidad son oportunistas tarifados que a espaldas del pueblo llegan a componendas y acuerdos para sacar provecho del dolor ajeno, de los presos políticos, de los presos militares, de los perseguidos, de los torturados y de los muertos. Pueblo, civiles y militares patriotas, si renunciamos a nuestros derechos habremos renunciado a nuestra condición humana y seremos esclavos eternos de nuestra misión. Ya no es tiempo de ser espectadores, es tiempo de ser protagonistas y que sepa el mundo, que sepa esta patria y que sepan todos que este país tiene hijos que la defiendan y que la institución armada aún tiene soldados dignos que la salven. La lucha no es contra quienes piensan de un modo o de otro la lucha es contra aquellos que por ambición no desean que los habitantes de esta tierra se abracen como hermanos más allá de sus diferencias. pidamos y elevemos una oración a Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo para que ilumine nuestro camino, para que guíe nuestras actuaciones y para que la paz y la alegría vuelvan a estar en los rostros de todos los venezolanos sin importar el color político, condición social, que vuelva la alegría al pueblo de Venezuela. Por último, quiero aprovechar esta oportunidad para pedir perdón en nombre de aquellos compañeros de armas que han actuado erradamente, de aquellos compañeros policiales que han actuado de manera indebida y en nombre de toda la institución armada que yo como oficial activo también tengo el derecho de representar, quiero pedirle perdón a esas madres, a esos padres, a esos hijos, a mi familia, por todas las víctimas de este conflicto, de un conflicto generado por la ambición desmedida de este desgobierno. Venezuela no quiere más violencia, pero tiene todo el derecho a defenderse de ella y mientras tanto sigamos adelante porque Dios está con nosotros. Gracias Venezuela. Gracias.